¿Vas a cantar? Sí, vamos a cantar Dale, pues, canta Pero canta ¿Y cómo es los pollitos? Los pollitos ¿Qué más? Uno la busca Ajá Y le presta abrigo Los pollitos Dale, pues, que tú te la sabes La, la, la Ya lo comía De pollito Es triste Cuando te dice, dice Pues te doy De damagón Desde la mañana Desde la fiesta La vallera La, la, la la Ya lo comía